Lo que estamos discutiendo hoy día son las modificaciones del Senado que, a mi juicio, lo que hacen es mejorar y perfeccionar este proyecto. Pero siempre es importante poder discutir estas modificaciones en el marco del contexto de lo que estamos tratando. Y a mí me parece que cada uno de los parlamentarios tiene el legítimo derecho a tener sus propias convicciones morales y religiosas. Pero la consulta que tenemos que hacernos y cuestionarnos es si somos nosotros los llamados a imponer nuestras propias convicciones a los demás. Si somos nosotros los llamados a imponerle una conducta en una situación extrema a una mujer o no. Este tampoco es un proyecto de emancipación de la mujer como lo han planteado algunos. Este es un proyecto que busca regular una situación excepcional, donde sin lugar a dudas hay bienes jurídicos protegidos de la mayor entidad. La vida del que está por nacer, que es sujeto de derechos y que merece nuestra protección jurídica, además por mandato constitucional, y que a nuestro juicio también es un ser humano que tiene dignidad, es vida humana en desarrollo. Pero también la mujer es sujeto de derechos y tiene dignidad. Y lo que plantea este proyecto es poder resolver si esa mujer que tiene dignidad y que también es sujeto de derechos y que tiene dignidad y que tiene dignidad, que tiene dignidad y que tiene dignidad y que no podrá sobrevivir al parto, que está obligada a continuar con él hasta el término y que si no lo hace, debe ir a la cárcel o no. Eso es lo que estamos discutiendo. Si una mujer en esta situación extrema y excepcional, que interrumpe su embarazo, debe ir a la cárcel o no. Si una mujer violada, es decir, sometida a sexo obligado, tenemos que también someterle a una maternidad obligada y que se niega aquello, se interrumpe su embarazo, deba ir a la cárcel o no. Nadie está obligado a hacerlo. Quien quiera efectivamente continuar con su embarazo en esas circunstancias, sería una buena noticia para nuestra sociedad. Sería una conducta no solo plausible, sino que incluso heroica. ¿Podemos nosotros en este Congreso exigir heroísmo a las mujeres? Y si es que no son capaces de aquello, ofrecerles como alternativo a la cárcel, a mí me parece que eso es absolutamente indefendible. Por eso, Presidente, es que me parece que nosotros debemos legislar y debemos, a su vez, como se ha hecho, proteger la vida del que está por nacer, con buenos programas de acompañamiento. Buenos programas de acompañamiento bio-psicosocial que ojalá le permitan a la mujer ver las distintas alternativas que tiene, como por ejemplo la adopción. Ojalá sean muchos menos mujeres las que hoy día se interrumpan el embarazo a partir de este proyecto porque, seamos francos, hoy día en Chile hay aborto, hay interrupción del embarazo, pero se hace la clandestinidad, se hace en condiciones infrahumanas o con un riesgo enorme con aquellas mujeres que probablemente no tienen la posibilidad de viajar al extranjero para poder someterse a aquello. Y estoy seguro que, con un proyecto de estas características que les permita a las mujeres tener ese programa de acompañamiento, a lo mejor van a ser muchos más las que se van a inhibir de abortar, producto de este sistema que estamos creando. Y a lo mejor esto mismo puede terminar salvando la vida de muchos nacituros en riesgo. Yo creo, Presidente, que tenemos que legislar en estas tres causales excepcionalísimas y yo voy a votar favorablemente además las modificaciones del Senado porque a mi juicio perfeccionan el proyecto, entre otras cosas, ampliando la objeción de conciencia a todo el equipo médico y por lo tanto voy a votar a favor todas las modificaciones del Senado. He dicho, Presidente.